La alegría que me da, no se compara con nada, cada vez te quiero más. El que nunca desendió, el que la copa ganó, el que llena a todos lados, de la boca hasta jamón. No se abuche mi ventre, el pasado que pasó, que pasó el segundo tiempo, porque vos sos un cabrón. La China, esa marcha no se borra más, vos te fuiste esa descenso, que más no hay volumen tan. La China, siempre te vamos a recordar, en la boca abandonarte. ¡No ganaste el Paraguay con cabrón!